Bueno señores, andamos en otra misión, misión que ahora andamos ahorita, andamos chiquita Andamos en otra misión, señor. Allá va, allá va, ya la viste, mira allá abajo uno con atarraya, este gordo no cree, ya va a ver. Además para allá venimos a ver a los otros. Ahorita señores, venimos a una nueva misión, 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 aquí la vamos a pasar. Señores, aquí vamos a andar, aquí venga. Tenemos atarraya para, a ver si agarramos. Quiera, estate quieto hombre. Venga allá. Aquí es bien, mira, mira, mira. Venga, ya no le chuncho es puro. Venga, mira la, mira la. Gordo, que no te hacemos ni a atarraya. ¿Qué? Después de que está aquí para allá. ¿Qué tal? Miramos algo ahí. ¿Y qué tal? Ya agarramos un cajón. No, aquí no hay nada, aquí está libre. La quiera, anda disfrutando. Con esta que vamos a comprar una sin que me traba esta. No, no hay nada. Hay una lavada ayer, según yo, porque la iba a arremendar. Después de un año andamos grabando para Mari. Para Mari andamos grabando. Sí, para Mari se va a ver. Ya está aquí ahora. Ya no le va a hacer un rullero hoy. Ella te levanta acá, no es que la quieras enloquece para no venir aquí. Mira cómo se mira. Todo es que la admira, el señor puro. ¿Qué piensas que quieras? Vaya nada, ya. Vaya nada. La cámara, la Mari puro. Hola. Yo traigo para tirar también. ¿Ah? Traigo ahí otra tandaña. Mi poder puro. Ya vas a ver si no. Miren, el señor puro. Si puede, el señor puro. Digo mío, ¿dónde está tu palo? Gracias, miren. A cada uno de ustedes que va a ver este video, gracias. Dios les bendiga. Regresamos a los videos de Mari. ¡Ela! 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 ¿Qué, pues, niña? Usted nunca la había sacado yo a la playa, va, niña. ¡Ela! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿A dónde andamos, po? En las islas Marshall. ¡Ah, está fe, gordos, que ahí ya está! ¡Oh! ¡Vámonos! Aquí nos vamos a ir vigiándolas. ¡Chimbel! No quiere. Soy muy guapa y elegante. La esposa del gordo es mucha. Mucha. No, para las que no saben quién es la esposa, se van a quedar quién es la esposa del gordo. Aquí lo que cuesta fue el viento, va. No, hombre, este. Viera que a veces de repente agarran, así, así, ¿a qué? Con la tiraba y de repente. Dios, ¿cuál de vos qué hará? Dios, no, vas a dejar de hacerlo. No, 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 no. Vamos a dejar de hacerlo, no, 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 no. De veras. De veras. Si estás te escamas andas atarraya, pu, y agarró un suéter chelito, mirá. Sí, como gastamos de quemarlo. ¿Ah, sí? Hay muchas vendedoras ahí, van en una cora, no, dos coras, un dólar no es nada, se quema mejor. Ella viene dada del paseo, ve, nos vamos al tour, una traba nomás. Kiara, sálgase hija, va a romper la astarraya. Un jurel. Dale puro, mira ahí anda en la mancha para uno. Es el puro chupuño le van a caer, vámonos para allá donde andan aquellos. Sí, vámonos para allá, pero un jurelito agarró, mira. Lo malo que hizo para mí no es pesca, señores. Liberales, todo. El primer pescado no se bota, viejo. Ah, el primer pescado no se bota. Oye, es el secreto ahí. El primer pescado no se bota, señores. El pescado no se bota. Ahí va. El secreto. Veníte, Kiara. No te metas al agua. Que no nos van a pescar nada. Qué chulada de bocana, muchas, miren. Bien bonita. Para venir a hacer una carneada. Está bien bonito aquí. Andamos en el zapote, para los que están viendo el video. Aquí andamos en el zapote, señores. Con el puro y con el gordo. Allá, allá se... Allá iban. ¿No las viste, gordo? Vuela, cómo brincaron allá, ve. Esa toda es chapullo, lo aguantió ahí al gordo. Oye, que lo pasamos para el otro lado. Está bordo, ay. No hay nada, mira. Mira, es que el señor la matatada que lleva, ve. Más atatada lleva el señor la llave. No, pero al otro lado sí falta. Ya teníamos días de no grabar, gente. Años, eternidades. Pero aquí andamos nuevamente para ustedes. Kiara. No te vayas a golpear el chucho, Kiara. Véngase. Deje de andar de enamorada. Ay. Ay. ¡Ela! ¡Ela! Y ahí va el novio, el firulay. Con la cota ya. Ve, 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 ve. Está loco usted, niño. ¿Y el gordo? Ah, ya, ya fue por las piedras. Eso, Kiara. Usted tiene que ser brava, niña. Ilusionado, anda, ve. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Ya te salió el novio, Kiara. ¡Sáquese! ¡Vuela! Aquí bajémonos. ¡Vuela! 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 Te voy de diosico, Kiara. ¿Y cuántas cosas querés que ande trabadas? Yo, mirá cómo me andaste. Solo aficial. Miren, miren cómo me anda el río. Toda. Toda llena de chuches. ¡Vuela! Vaya, gente, sigan viendo el video. A ver qué tal, cómo les va a estos jovenazos. Apenas entramos, apenas llegamos. Así que explorando el lugar. Bendiciones, sigan viendo el video. Y nos vemos en el próximo, gente. Bye. No dejamos nada, ya nos vamos a ir. Pues sí. Vámonos, gente. Hasta el próximo video. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.